El presidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente del Senado informaron que darán respuesta a la solicitud de la Junta Central Electoral respecto a la entrega de las actas del proceso de discusión de la ley electoral, pero aseguraron que la ley es clara respecto a lo que establece sobre el voto de arrastre. Ambos legisladores informaron que fue apenas ayer cuando recibieron formal solicitud. La Cámara de Diputados aprobó la ley y su contenido está promulgado por el señor presidente de la Gaceta Oficial de la correspondiente ley, cuyo contenido está en español escrito muy claramente. ¿O sea que no hay necesidad de esas actas? No, yo estoy diciendo, yo estoy respondiendo por la Cámara de Diputados. Aprobamos el contenido que se discutió en la Comisión Bicameral con las especificaciones correspondientes respecto al tema de su interés. Se está trabajando sobre eso, donde se le va a enviar a la Junta no solamente el acta de la reunión de la Comisión, de la última reunión, que fue donde se aprobó ese tema, sino también se le va a enviar un acta certificada de las dos sesiones del 9 de febrero del año en curso. Se recuerda que el interés de la Junta por revisar estas actas es para poder dar respuesta a la propuesta a solicitud que le hiciera el Partido Revolucionario Moderno para que se profundice al respecto, ya que ellos afirman que el voto de arrastre quedó eliminado en la ley aprobada porque existen cuatro niveles de elección. Gracias. Gracias.